México, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo que ocupará la silla presidencial el próximo 1º de diciembre, anunció desde su campaña que de ganar las elecciones no haría uso de la residencia oficial presidencial, mejor conocida como Los Pinos, y que por consiguiente sería un presidente sin lujos, no voy a vivir en Los Pinos. Voy a seguir en mi casa, en Tlalpán, dijo en aquel entonces, también puedes leer, ¿qué será de Los Pinos una vez que AMLO llegue al poder? Hoy ya se saben dos cosas sobre este recinto, la primera cuáles son los proyectos para Los Pinos una vez que Andrés Manuel llegue al poder y que el morenista no vivirá en la gran residencia que ha albergado a los mandatarios de este país. Pero ¿sabes quién fue el primer presidente que vivió ahí? También puedes leer, piden que López Obrador se quede en la colonia Roma El debate se dio a la tarea de investigar quién fue el primer mandatario en vivir en Los Pinos y quienes han vivido ahí. En 1934 el entonces presidente Lázaro Cárdenas anunció que no iba a vivir en el castillo de Chapultepec, lugar que era ocupado por los presidentes en el período de sus respectivos esenios por lo que dijo que se iba a instalar en lo que antes se llamaba Rancho La Hormiga, y que posteriormente cambió su nombre a lo que hoy se conoce como Los Pinos. Tras Cárdenas, el siguiente presidente que ocupó la casa fue Manuel Ávila Camacho, 1940 a 1946, a quien siguió Miguel Alemán Valdés, 1946 a 1952, y posteriormente Adolfo Ruiz Cortines, 1952 a 1958. En 1934 el Entwans presidente Lázaro Cárdenas se convirtió en ser el primer monarca que vivió en el entonces Rancho La Hormiga, hoy conocido como Los Pinos. Foto, especial por su parte y en un caso excepcional, el mandatario Adolfo López Mateos, 1958 a 1964, no dejó de vivir en su casa en San Jerónimo, en el sur de Ciudad de México, por lo que Los Pinos tuvo un descanso de seis años en albergar a un máximo ejecutivo. Gustavo Díaz Ordaz, 1964 a 1970, Luis Echeverría, 1970 a 1976, José López Portillo, 1976 a 1982, Miguel de la Madrid, 1982 a 1988, Carlos Salinas, 1988 a 1994, Ernesto Cedillo, 1994 a 2010, Vicente Fox, 2000 a 2006, Felipe Calderón, 2006 a 2012, y Enrique Peña Nieto, 2012 a 2018, si ocuparon Los Pinos, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Cedillo, Carlos Salinas y Luis Echeverría. Foto, especial, reforma el pasado 15 de julio el debate dio a conocer 50 alineamientos para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad en el futuro gobierno, y entre ellos, el número 38 se refiere. Precisamente al uso de la casa, la residencia oficial de Los Pinos pasará a formar parte del bosque de Chapultepec y se convertirá en un espacio para el arte y la cultura, anunció López Obrador el pasado domingo. En esta nota, gobierno mexicano Los Pinos ex-presidentes AMLO.